Hola, vamos con una versión rápida del Tikka Masala con muchas licencias pero que queda muy sabroso. Como veis lo primero que hacemos es poner una sartén al fuego y vamos a tostar una cucharadita de comino. Lo ponemos en la sartén, añadimos un pellizco de sal y cuando empieza a soltar aromas añadimos el aceite. Enseguida estará caliente y ya podemos añadir la cebolla bien picada. Si lo queréis picante yo pongo guindilla roja y guindilla verde, podríais sustituirlo por pimiento. Removemos o salteamos y vamos a añadir también jengibre bien picado, ajo también picadito y por último lemongrass que si no encontráis lo podéis sustituir por la ralladura de la piel de un limón por ejemplo. También quedaría bien con lima. Lo salteamos y lo dejamos sofreír. Cuando la cebolla empiece a transparentar retiramos y reservamos. En la misma sartén añadimos un chorrito de aceite y vamos a dorar la carne. Removemos para que los trozos cojan color por todas partes. Y añadimos el garam masala, que es esta mezcla de especias parecida al curry que vamos a tostar dos o tres minutos. Y pasado ese tiempo añadimos el caldo. Si no tenéis podéis utilizar agua y añadir un pellizco de sal para equilibrar. Rascamos el fondo para que se suelten las sustancias que han caramelizado y reincorporamos la verdura. Removemos y esto lo dejamos unos 10 minutos. Pasado ese tiempo añadimos un poco de ghee, ya sabéis, mantequilla clarificada. Y cuando se ha incorporado bien a la mezcla lo rematamos con un poco de perejil y un poco de cilantro fresco. Un último meneo y ya lo podemos servir. Bueno, receta súper rápida. Hoy es el típico día que tengo prisa, que tengo poco tiempo para hacer el vídeo. Al final siempre pienso que es mejor hacer un vídeo de estos súper rápidos o esperarme y publicar la semana que viene. Y al final siempre me animo y acabo haciendo una receta que no es hiper sofisticada. Pero vamos a probar a ver qué tal ha quedado. Vamos ahora con el arroz. Muchos matices. Picante, fuerte. Va llegando poco a poco y subiendo la intensidad. En general la salsa está muy bien. De textura tiene los crujientes del lemongrass, los crujientes del jengibre que no se deshacen y que los masticas. Y luego lo único que a mí no me acaba de gustar es el punto arenoso que tiene el gran mamasada, ¿no? Que son bastantes especias añadidas y que no se disuelven, ¿no? Y que al final las masticas y pues eso, dan ese toque arenoso que no es muy agradable. Se me está haciendo la boca agua. Voy a coger un poquito más con arroz. Pues oye, de esas comidas rápidas que puedes preparar pues un poco más de 20 minutos y con ese toque que da el ghee, ¿no? La mantequilla clarificada, que se nota bastante y que luego combinado con el arroz pues eso, que funciona muy bien. A ver si os animáis a probar y me contáis. ¡Que vaya bien! ¡Hasta luego!